Cuando tú me digas Esta es la cadera con la tapilla Se empieza a filetear Por este corte De aquí se separa la chuleta de la cadera Pues eso, o sea, es colado en la hostia Esto no queda en nada Tienes comer 4 El filete sí que es muy bueno Pero fijaros que esta rabadilla Tiene una altura pequeñísima Porque las terneras pintas Estas no tienen nada de rendimiento Las piezas son súper pequeñas Pues corta ya